Buenos días a todos, gracias por ser parte de esta rueda de prensa. Nos acompaña ya el profesor Gabriel Schurer, director técnico del Club Deportivo Cuenca. Vamos a iniciar la primera consulta. Michel Rosero, de FB Radio, desde la capital de la República. Y a continuación, Juan Diego Cornejo, de Radio Sur. Muchas gracias, Coco. Buenos días con todos los colegas. Profe, ¿cómo está? Cuéntenos cómo llega el Deportivo Cuenca para enfrentar al Club Sport de Melec, que es un rival directo. Están haciendo también el conteo de los puntos para llegar en la parte de arriba, adaptar posiciones, dada la situación actual de los dos equipos, no tanto de Melec como el Deportivo Cuenca. Si ustedes ganan al mismo equipo, les superarían al equipo azul. ¿Cuáles son las novedades altas, bajas para este equipo? Sí, no sé si es rival directo. Es el rival que enfrentamos ahora, el próximo. Y después será el próximo. Nos concentramos en este partido. Sabemos que es un partido complicado, difícil. Tiene buenos jugadores, Melec. Y, lógicamente, nosotros tenemos nuestros jugadores disponibles y nuestras características que trataremos de aprovechar ambas situaciones, saber qué vamos a hacer cuando el rival tiene el balón y saber también y entender el juego de cuando tengamos el valor nosotros poder administrarlo para dañar al rival. Michel, la segunda pregunta, por favor. Sí, no me respondió las altas y bajas que presenta el Deportivo Cuenca frente a... No, preguntarle al médico. Yo no soy el médico, no soy el que tengo que dar las altas y las bajas. No soy yo. A mí me corresponde armar el equipo y preparar el partido. No tengo que decir yo las altas y las bajas. Y menos pasar la información al rival. Yo no le voy a pasar la información. Entonces, si querés preguntarle a la parte del médico o que Coco después te diga, informen ellos. Yo no voy a decir quién está de alta y quién está de baja. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Se ha hablado mucho durante estos días del tema de García Basso. ¿Cuál es la opinión que a usted le ha generado, usted que estuvo cerca de la acción en la cancha, esta suspensión de cuatro partidos de García Basso? Bueno, yo me manifesté un poco después del partido, a pesar de que no lo había visto. Yo creo que el árbitro no tuvo un mal arbitraje en líneas generales. Sí lo malo es cómo se comporta él dentro de la cancha con los futbolistas. O sea, ya no había pasado con golaseo, de cómo los trata, de lo que los amenaza dentro de la cancha. Y después, en cuanto a los cuatro partidos que dio, yo creo que leí el informe. Primero dice patada descalificadora. Primero que no puede ser una patada descalificadora porque él no ve al jugador que aparece de atrás y así comete el penal. Entonces, no es una patada descalificadora, es una falta de la cual se sanciona el penal. Lo segundo del insulto. El jugador dice que no lo insultó. Entonces, ahí ya es lo que diga el árbitro con lo que diga el jugador. Y lo tercero, que demorara tiempo en salir. Contamos cuánto tiempo tardó en salir. Salió un minuto. Tardó en dejar el campo de juego ante la expulsión. O sea, algo totalmente normal. Entonces, no entendés lo de los cuatro partidos. Entonces, bueno, es difícil comprender. Ya ustedes saben qué se manifestó el club con respecto a esto. Lo de que sí, bueno, la verdad es lamentable y penoso. Incluso a veces que suceden estas cosas. Lo mismo pasó con mi ayudante. Expulsa a un ayudante mío donde el cuarto árbitro le dice, porque lo escuché y se lo vuelvo a preguntar cuando termina la primera parte. Amonestaba al ayudante de Schurret. Y él viene y lo expulsa. Y acababa de amonestar al ayudante de Delfín por la misma situación. Entonces, es repetitivo. Efectivo, porque yo conté en conferencia de prensa que este árbitro el año pasado había expulsado dos jugadores aquí con Delfín, con el mismo equipo. Entonces, y si mirás el partido con Cumbaya, lo que hizo con Emelec. O sea, hay un montón de cosas que uno por lo menos, no me gusta hablar más de los árbitros. Pero lo tengo que decir porque están los hechos a la vista. Entonces, te da, te da, la verdad te da impotencia. Te da impotencia y te da impotencia al jugador cuando está dentro de la cancha y te amenaza. Porque lo dijo Marco Montaño el otro día y muy bien lo habló con respecto a esto. Así que bueno, esperamos que el árbitro que ya pusieron con Emelec, Orbe, que yo ya sabía hace un mes atrás que iba a tocar Orbe. Porque siempre me toca Orbe cuando voy a jugar a esa cancha. Bueno, ojalá nada más haga un partido lógicamente imparcial. Profesor, sé que la situación económica del plantel obviamente no es de la mejor del club. Pero ¿no ha hablado usted con la directiva de la posibilidad de algún partido puntual tener el servicio de bar? Sí, tenemos servicio de bar. De bar, de merienda, tenemos acá en el club. No, no, no tenemos la posibilidad económica para hacer eso. Hoy, gracias a Dios, el esfuerzo que ha hecho esta dirigencia, lógicamente con el gerenciamiento también, a la par, estamos bien nosotros como equipo desde la puerta económica. Están cumpliendo con todo. Entonces eso no es una parte menor. Y yo creo que es algo importante que se ha conseguido. De esa tranquilidad, cosa que antes no pasaba. Entonces yo creo que eso es la parte más importante. Y lo otro, lo del bar, la verdad, no estamos en disponibilidad. Ojalá que en algún momento esto no tendría que ser así. O sea, no tendría que ser que los clubes tienen que pagar el bar. No, no es así, porque eso no pasa en ningún lado. Pasa aquí nada más. Y te crea suspicacia también, lógicamente también, porque son los que pagan el bar. Y no es así tampoco. No es así tampoco. Entonces yo creo que esas cosas están mal. Están mal. Paúl Guamán, de Radio Sensación. Andrés Muñoz, de Radio Activa. Paúl, por favor, si no está Andrés. Bien, gracias, Coco. Saludos cordiales para todos. Buen día, Gabriel. Buen día. Gabriel, la ausencia de García Basso se suma, y yo entiendo que usted no es del médico, pero bueno, hay que preguntar, y no sabemos qué pasa con Sixtomina, que hasta el martes que pudimos estar en entrenamientos o que pudieron estar los compañeros, estaba siendo diferenciado. La potencialidad de que Sixtomina no esté al 100%, que es lo que más o menos podemos intuir, más la ausencia de García Basso, lleva a pensar que sea una posibilidad la línea de tres al fondo, o está descartada ante la ausencia o la posible ausencia de este elemento, de Mina. Bueno, nosotros hemos jugado con diferentes sistemas, vuelvo a decir lo mismo, ya lo hemos repetido, no me es importante el próximo partido, como no me fue importante el anterior y el anterior, vamos resolviendo situaciones que se nos van presentando, desde el entendimiento de los futbolistas que tenemos disponibles, y qué es lo mejor para el equipo, también para nosotros, qué vamos a hacer en el juego. Entonces, a partir de ahí tomaremos decisiones, más allá de que esté o no esté un jugador. Nosotros, lógicamente, analizamos lo que podemos hacer con los futbolistas que tenemos. Pero bueno, Sixtomina terminó entrenando la semana con nosotros, no empezó, pero sí terminó entrenando, y hoy ha hecho, y ayer también ha hecho trabajo con nosotros normal. Ok, Gabriel, y en referencia a la parte de Lucas Mancinelli, yo le he preguntado insistentemente sobre este tema, porque periodísticamente me genera mucho, es muy llamativo que no pueda todavía ser inicialista, más aún con ciertas necesidades marcadas que el Cuenca ha tenido en ataque, y usted nos ha dicho que el tema físico es lo que efectivamente lo tiene Mancinelli, sin poder ser titular. ¿Para cuándo calcula que va a poder tomarlo en consideración desde el arranque a Lucas? Yo te dije, ya las otras veces que me preguntaste, que lo charlé con él, o sea, directamente con el jugador, entonces pasa a ser una decisión conjunta con el jugador, eso que estás hablando. Y bueno, lógicamente, cuando decidimos, lógicamente para nosotros, ya te lo he manifestado, y yo creo que cada vez que Mancinelli estuvo bien, con nosotros jugó. Entonces quiere decir que desde algunas condiciones de él, en el desarrollo, y cada vez que le ha tocado tener minutos, no se siente en una plenitud para estar en un 100%. Entonces, por eso es que no ha ido de inicio, como me estás preguntando. Te lo dije la semana pasada, y te lo vuelvo a repetir ahora, es exactamente lo mismo, y pasa para este partido exactamente lo mismo. O sea, evaluaremos en él, y charlando con él, en qué condiciones se sigue sintiendo. Si se sentirá mejor, será de la partida, y si no se sentirá mejor, seguirá siendo, y entrando y siendo alternativo para nosotros, que es una alternativa, lógicamente, al no tener la posibilidad de estar al 100%, pero sí, te da 30, 40, 50 minutos, de lo que lo necesitemos, te da una característica ofensiva muy importante. Pablo Amán, de lo contrario. Profesor, muy buenos días, un saludo. Sí, Jorge, ¿me escucha? No sé. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge, un saludo, profesor, un saludo para todos los presentes. Profesor, la baja de Dixon Arroyo en el cuadro eléctrico también representa complicaciones para el equipo eléctrico, desde luego para Deportivo Cuenca, en la parte de la defensa, con lo de Agustín García Basso, pero ¿cómo analiza usted el partido del día domingo, en cuanto al tema del clima, en cuanto al tema del horario, en cuanto al tema del público también? Seguramente tendrá en contra, pero el Cuenca se puede crecer más con aquello. Buenos días, profesor. Le saludo, Corial, para usted. Sí, Dixon no está. Es un jugador importante para Melec, pero va a estar Garcés seguramente reemplazándolo en características parecidas. Lógicamente, Dixon ha jugado más, pero bueno, esto no quiere decir nada. Nosotros también tenemos una baja en la saga central, también importante. Y después, es una cancha siempre difícil para jugar, eso ya lo sabemos, pero bueno, es el partido que nos toca en este fin de semana y debemos competir como lo venimos haciendo, con mucha ilusión de ganar los partidos, tratando de seguir mejorando lo futbolístico y bueno, yo creo que trabajando los partidos como lo hemos hecho, hasta el último minuto, hasta las últimas posibilidades que tengamos, que fue la manera de conseguir resultados. Así que, enfocaremos de la misma manera el encuentro que tenemos con Melec. Y de la misma forma, el Cuenca como Independiente del Valle son los equipos que han sacado nueve vallas invictas en los partidos, desde luego. De la misma forma, seguir trabajando, seguramente la oportunidad para Ronnie Biojo poder saltar en esa cancha tan difícil, en la mitad de la cancha, desde luego, también. ¿Cómo ha sido la semana de entrenamiento y cómo está planificado también el itinerario de viaje y el retorno, profe, si es tan amable con esa respuesta? Muchas gracias. No, el viaje yo no informo. El viaje después lo informará Coco o quien lo tenga que informar. Yo el viaje no informo. Como tampoco lo del apartado médico. Ya lo expliqué. Así que cuando quieran hablar con el médico, también en esa parte, en esto lo mismo. Yo no hablo de itinerarios de viaje. Sí hablamos de fútbol. Con respecto a lo de Biojo, sí, lógicamente tiene chances de ser titular, por lo que hay una baja en esa posición. Así que, bueno, es posible que juegue él. Y después, en zona media, las variantes que podamos llegar a tener en esa posición del campo, también las sabemos y les hemos trabajado en estos días. Esto, una semana fue más corta de lo normal. Así que fueron tiempos cortos lo que trabajamos, pensando a ver qué es lo que resolvemos para ser mejor en el partido del día domingo. Andrés Stahler y luego Marcelo Gutiérrez. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, Coquito. Gabriel, preguntarte, en los últimos partidos, el Deportivo Cuenca ha conseguido muchísimos puntos, le ha ganado a equipos que previamente la opinión pública los daba como favoritos. Ahora, a raíz de todos estos resultados positivos, vos ves dentro del campo de juego que quizá los rivales se preparen de otra manera, te estudien más, no porque lo hayan subestimado al Cuenca, pero de una u otra manera los problemas que ha habido en la primera fase, las bajas, las lesiones, quizá no lo daban en algunos partidos como favorito. Hoy por hoy has demostrado que con elementos, con suplentes, con bajas, con problemas, se han conseguido muy buenos resultados y vos creés que en ese sentido te estudian más, ¿lo ves dentro del campo de juego? Yo creo que todos los entrenadores tenemos esas herramientas y esa posibilidad de saber lo que hace el rival y yo creo que todos trabajamos de la misma manera en ese sentido. Después, lógicamente, yo creo que lo que dijiste de respeto, uno el respeto se lo va ganando a medida de que van pasando los partidos, que va trabajando los partidos, lo que va consiguiendo y lo que hace el equipo que le toca enfrentar. Entonces, si hay un respeto de los rivales hacia nosotros, bueno, bienvenido sea, porque fue algo que fuimos construyendo poco a poco. Así que está bueno si sucede eso, porque bueno, eso nos permite también a nosotros generar esa confianza que hoy tiene el equipo, ¿no? Confianza de lo que es el Deportivo Cuenca, confianza de los jugadores, que esté quien esté, el equipo da la cara. Entonces, todas esas situaciones se las han ganado los jugadores desde el trabajo, desde el convencimiento y lo que dijiste un poquito vos es de que pasan cosas, pero el equipo sigue estando. Entonces, eso es lo que uno rescata y he rescatado yo siempre del grupo humano que se ha formado y después del grupo de trabajo, de trabajo que logra conseguir y revertir situaciones que a veces no son las más óptimas. Y Gabriel, cuando viene un equipo de la costa a la altura, siempre se menciona, ¿no?, del factor altura. Cuando un equipo de la sierra baja a la costa, en tu preparación física, en el día a día, en el horario de los entrenamientos, ¿cambias en algo por el tema del calor, de la temperatura, de la hidratación? ¿Es algo que les afecta también a los de la sierra bajar a la costa? Sí, yo creo que afecta. Yo por lo menos lo que he visto es mis sensaciones, pero bueno, no me tocó correr dentro de la cancha. Yo creo que también los horarios también son diferentes. No es lo mismo jugar a la una a mediodía en Manta como va a jugar Mucho Runa, creo que es así. Es si no me equivoco en el horario que pusieron que jugar a las seis de la tarde como vamos a jugar nosotros. O como me tocó jugar varias veces en Manta a las doce del mediodía. Entonces ahí hay un, hay un, hay una cosa que no es una situación menor o como también pasa aquí en la altura. En este caso, yo creo que hay lo de la humedad se siente, lo de, de, muchas veces cómo está el estado del campo se siente, pero bueno, pasa para los lados cuando a ellos les toca venir acá. Entonces yo creo que no es una excusa ni tenemos que poner excusa ni mirar más allá. La verdad que nosotros ni siquiera lo tocamos a ese tema ni lo planteamos con el jugador en ese sentido. Y yo creo que que tiene que ser de esa manera porque cuanto más el jugador piensa en lo que tiene que hacer en el juego y tenemos que correr, tenemos que correr los partidos, tenemos que jugar los partidos, entonces elegiremos esas características para desempeñarnos en este partido que nos toca este fin de semana. Gracias Gabriel, buenas tardes a usted, a los compañeros ya Jorge. Gabriel, en la parte emocional y en la parte psicológica, ¿cómo se siente usted al saber que cuenta ya con un equipo completo en la parte médica salvo la excepción de García Navasso para lo que va de aquí a este partido del día domingo? Marcelo, yo te expliqué esto ya, o sea, a ver, tenemos, primero están disponibles, otra cosa es que el jugador esté al 100%, que eso ya te lo expliqué la semana pasada, porque si no estamos mintiéndole a la gente, porque Becerra no está al 100%, Mancinelli está volviendo a estar casi al 100%, Efraim Mera no está al 100%, Manuel Valda tuvo hasta la semana pasada molestia, no está al 100%, entonces, cuando están al 100%, yo decido lo mejor de las características que vamos a tener en los jugadores que vamos a tener. Sisto Mina no está al 100%, entonces, lo que vos decís, no podés decir eso porque la gente piensa que el jugador está para ser titular y no es así, entonces, ya te lo contesto la semana pasada y te lo vuelvo a repetir esta semana. Y desde lo emocional y lo psicológico, lógicamente, estamos bien porque estamos pasando un momento bueno, bueno desde desde todo aspecto anímico y de confianza, entonces, eso es importante porque eso lo han ganado los jugadores, todos los que están hoy con forma de plantel se han ganado esa posibilidad de estar hoy en este momento lindo, no termina esto, así que, pero bueno, tenemos un gran rival por delante, un gran partido por delante y hay que estar a la altura. para el partido de este día domingo, ¿cómo trabajar en aspecto con los jugadores para los reclamos, para que vaya para que exista el mínimo contacto con el árbitro porque usted ha manifestado que es raro de que otra vez le toque Marcelo, Marcelo, no sé si tenemos una mejor señal de internet suya porque no se puede escuchar la pregunta. Ahí se me escucha, Jorge. Vamos a ver, de lo contrario, queda pendiente esa pregunta y doy paso a Jean-Paul Alvarez. Gracias, un saludo cordial para todos los presentes, un saludo también para el profesor Gabriel. Profesor, hace pocos horas o pocos días Luis Fernando Saritama mencionó que se hacen trabajos para tratar de renovar con algunos jugadores dentro del plantel para la temporada que viene. En este aspecto le consulto a Gabriel, usted como entrenador y su cuerpo técnico han tenido diálogos ya con la directiva para renovar para la temporada que viene. Obviamente hay un objetivo por cumplir como la Copa Sudamericana, el Cuenca ha hecho una buena temporada bajo ese aspecto. ¿Hay diálogos ya? ¿Hay la posibilidad tal vez de renovar el contrato para la temporada que viene? o una vez que finalice este año pues se analizarán todos esos aspectos Gabriel? No, no, no. No, no. Sí, está idiotísima. Quisiera que escuche cómo está la primera pregunta que le hace el equipo que le pregunte al médico. ¿Qué? 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 Hola, 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 hola. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.